El patito feo En un rincón quedaba un huevo, curiosamente el más grande, todavía sin romper. Los animales del establo fueron entrando para ver cómo se completaba la familia. —Siéntate un rato más a darle calor, a ver si así se decide —sugirió la oca. —Está bien, lo probaré. Total, no es un trabajo muy pesado. Lo duro viene luego —contestó la pata acomodándose de nuevo sobre el huevo. Al cabo de un rato sintió un movimiento, y ante la expectación de todo el corral, se retiró para ver cómo por fin su último pequeño rompía el cascarón. Poco a poco se fueron abriendo grietas y finalmente... Todos los animales echaron atrás de un salto al ver al último patito. Era grandote, cabezón y estaba despeinado. Se miraron unos a otros extrañados. —Feo el último —dijo uno de los cerdos soltando una risotada. —El patito feo —dijo otro. Viendo la cara de susto que ponía el pobre, la mamá pata fue hacia él y le envolvió con una de sus alas. —Es mi pequeño y le querré como a todos —dijo orgullosa. El patito sonrió feliz, pero la alegría le duró muy poco. Sus hermanos tuvieron envidia, y a los animales les había gustado el apodo de patito feo. En cuanto la pata se alejaba, todos se metían con él, y sus hermanos le hacían la puñeta. Cuando nadaban en el estanque, le ahogaban, y cuando intentaba volar, le saltaban encima para que no aprendiera. El tiempo iba pasando, y el patito seguía siendo distinto de todos sus hermanos. Los animales le llamaban feo, hacían bromas sobre su aspecto y le ridiculizaban. Tanto le hacían sufrir, que un día el patito feo decidió marcharse. —Estaré solo y pasaré miedo, pero nada puede ser peor que este corral —pensó mientras se alejaba con lágrimas en los ojos. El patito feo anduvo y anduvo durante días, semanas y meses por el campo. Pasó el verano, el otoño y después el invierno. El patito se sentía muy solo y desgraciado, porque era feo y huía de todo animal que veía para que no se riera de él. De repente, un día se despertó bajo un sol radiante y miró a su alrededor. Las flores se abrían y los pájaros cantaban. —¡Había llegado la primavera! Sintió en su interior unas ganas tremendas de estar contento y decidió buscar un lago para darse un chapuzón. Pronto vio a lo lejos un estanque donde nadaba un grupo de animales. Se parecían a los patos de su corral, pero eran diferentes. Eran más grandes, tenían el cuello muy largo y se movían sobre el agua con una elegancia que no había visto jamás. Uno de ellos le vio y le gritó. —¿Qué haces ahí parado? Ven a jugar. No seas tímido. —¿Me hablas a mí? El patito feo no podía creer que se dirigieran a él y no fuera para ridiculizarle. —Pues claro. —Pero si soy un patito feo y nadie me quiere. —¿Cómo que un patito feo? Acércate al agua y mírate. Pasito a pasito fue acercándose al borde del estanque hasta que, caramba, su imagen apareció reflejada en el agua y era como los animales del agua. —¿Lo ves? Eres un cisne igual que yo —le gritó su nuevo amigo. El patito feo descubrió por qué le veían tan distinto. Había crecido y ahora era un precioso cisne con el cuello esbelto y un pelo largo y brillante. De un salto se echó al agua y se unió a todo el grupo. Feliz entre los suyos, pasó el resto de su vida chapoteando y ofreciendo un magnífico espectáculo a los excursionistas que se acercaban a ver nadar a los animales más elegantes del estanque.